Música Fumar, empiezas a juntar con gente que fuma también entonces una de las cosas por las que hay que pasar es me ausento de mis círculos de amistad fumadores por un tiempo o sea que es un cambio de vida también que si se puede para el defumar, porque mi abuelo prometo que cuando naciera mi hermano para el defumar lo ha hecho. Pero yo no he dicho que no se puede, he dicho que es muy difícil. Que es muy, muy difícil. Hay libros, hay hipnosis, hay acupuntura, hay chicles, hay parches. Más cosas que ya habéis dicho antes. Mi primo médico. Pero si no, si no, si no, si no, si no. Pero antes de mi detener la venenosa, vamos a estar en una cosa, un aparato, que esto es de otro continente, de otro país. Yo le llamaba Arguila. Me lo traían, me lo traían de Magruebo. Cachicha. Cachicha, si era un familiar muy cercano, le traía esto. Si era un familiar más lejano, le traía un pin para tenerlo. Yo la tengo en mi casa, porque fueron al darte y me trajeron una. Ahora la hemos españolizado, la hemos hecho nuestra, de hecho viene con un toro y un torero. Solamente en Andalucía, os lo digo. Se llama Cachimba, ¿verdad? ¿A que la conocéis? Vale. Que levante la mano, ¿quién piensa que el tabaco de día, la Cachimba, es tabaco con nicotina o eso es otro tipo de tabaco? Es tabaco. ¿Quién piensa que sí, que es que es nocivo para la salud? Que no es siempre. Que es nocivo para la salud. Que realmente es un papero. Todo es lo que no es siempre. ¿Y quién piensa que no? No, no. Es que va a levantar la mano. Vale, mira. No es que se prima y se echa un caldito de zumo. De zumo. Oh, no apetecible, ¿no? Resulta que, no sé si en algunas tiendas como perfumería o en los chinos que también lo hay muchos, ambientadores para el coche que vienen súper concentrados. Y puede ser colorizante y saborizante. O sea, es como, si haces así, con los perfumes concentrados te echas una gotita. Y además eso hace, como es pegadoso, que se cree esa melaza para que tú puedas sacar lo mejor. Entonces, y además aquí si lleva el mojito, pues venga, vamos a venderlo de mojito. Y además, tabacalera junto con lo que es trae, ahora esta va a usar un nivel. Ahora que vamos a hacer la cachimba de chocolate, pues prácticamente tabacalera, porque de esto a esto hay un salto, así. Porque como esto lleva nicotina, que es la edición, yo empiezo los fines de semana tal igual. Me gusta la gasolina y cuando me di cuenta estoy aquí. Hay un salto, os lo grometo, así de pequeño, estoy cansada de verlo. Porque tú no vas a ir perdonarte contigo, tú no te vas a traer al instituto esto aquí, por esto, ¿eh? Dame un metimiento a la modalidad aquí atrás, no vas a ir a hacer el instituto. Tú te vas al kiosco que hay en todos los pueblos, que se llama el puesto de Anamari, de Picurri o del Manu o de la Chiqui, te vas a comprar tu cigarrito suelto, que eso lo sabemos todos, y entonces existe cabrero bolsillo. Y eso viene de ahí. Pero dicen que para las cachimbas no dicen que no hay tabacalera, no hay tabacalera. ¿Vale? Pero eso es como, o la, ¿cómo se llama el yogurt? La gelatina. Es como una gelatina. ¿Vale? Pero eso no es tabaco. Pero el que comprado de tabaco con la viruta tiene las 4 millones de sustancias masivas más lo que voy a ir contando. Y aparte, ¿esto con qué se enciende? ¿Con qué? ¿Con huesero? No, no, no. ¿Con una bachilla de carbón? ¡Claro! ¿Esta es la fría, eh? Carbón vegeta. Este es el carbón vegeta. ¿Vale? Entonces podríamos decir, ¿verdad, Elena? Que se nos está haciendo una barbacoa. ¿Vale? Y estamos ahí con el carbón matuzando. ¡Dale, venga, dale! ¡Esta no es a punto de poner los filetes! ¡Dale más fuerte al carbón, papá! ¡Tenme una hambre ya! ¡O fuerte que no enciende! Y cuando ya tenemos el carbón de la barbacoa así, hago yo. ¡Uhhh! ¡Qué bueno! ¿No? Porque eso es lo que hacemos cuando estamos inhalando esto y aspirando. Y esta chiquitita, porque la que yo veo en los bares son así. Para poder aspirar eso. La calada cabrana.